La convocatoria es para anunciar y para al mismo tiempo recordar a muchos beneficiarios y muchos interesados en los programas de microemprendimiento que tiene la Intendencia. Ustedes saben que la Intendencia tiene desde hace más de 30 años una experiencia iniciada con el Fondo Marquesoni, que está orientado esencialmente a pequeños productores rurales, pequeños productores agropecuarios y además tiene en funcionamiento desde el año 2010 un proyecto, un programa de apoyo a los microemprendimientos, es decir, a las pymes, a pequeñas y medianas empresas que son, que tienen, que reciben, que son destinatarios de créditos, de pequeños créditos, que son manejados por un comité de crédito de la misma manera que el Fondo Marquesoni es manejado con los productoras rurales, con los pequeños productores rurales. Esto está dirigido fundamentalmente a pequeños micro y pequeños emprendimientos tanto urbanos como rurales, es decir, no solamente comprende a productores, sino también a micro y pequeños empresarios a nivel urbano. Y el próximo 3, el próximo domingo, 3 de junio, en horas de la mañana, se va a realizar, como se hace anualmente, un nuevo encuentro del comité de crédito, de la Intendencia y de los productores, de los empresarios, perdón, pequeños y medianos empresarios, entre los cuales hay pequeños productores, que van a participar del encuentro que se realiza de evaluación de las tareas y de la forma en que se viene gestionando y manejando este programa. Como ustedes saben, es un programa, repito, que tiene la misma mecánica de funcionamiento que tiene el fondo Marquesoni, de manera que es administrado por un comité de crédito, integrado por técnicos de la Intendencia y por pequeños empresarios, entre los cuales hay algunos que son representantes de esos micro y pequeños empresarios. Lo cual consideramos importante señalar y difundir, porque es muy importante que estas reuniones que se realizan anualmente sirvan como un marco de encuentro para los pequeños y medianos empresarios y al mismo tiempo para recordar que la Intendencia está marcada en este proceso desde hace ya varios años y también colabora con otros emprendimientos, con otros procesos, como es que ha iniciado el Gobierno Nacional hace pocos días con el Centro de Capacitación, que también apunta a un objetivo similar que es el de fortalecer la capacidad de los micro y pequeños empresarios. Ustedes saben que estamos enfrentando un tiempo difícil para el tema del empleo, que hay dificultades en esta materia y por eso interesa muy especialmente apuntalar y seguir apuntalando con fuerza este programa de micro y pequeños emprendimientos, es decir, de pequeños empresarios, de empresarios unipersonales, de microempresas, como se conoce vulgarmente como PYMES y que tiene una gran importancia en un medio como el nuestro. Yo lo voy a dejar con el doctor Cardoso y el ingeniero Menéndez que van a indicarle con más detalles los alcances de este programa y de esta reunión.